Música Todas sentencias incluso de la corte que es susceptible de locura y esto toma referencia a todas las partes que se entiendan que de alguna u otra manera el fallo es un motivo que no está en contexto con la corte entonces están las vías recursivas para tomar, hacer uso de los derechos de los ordenamientos así de pronto de manera de subida tenemos que, cuando interpuesto ante la corte de apelación correspondiente y apoderado a esta sala, nueve recursos, uno de ellos con relación a todos los diputados los ciudadanos Raraíes y Antonín pero nueve recursos a través de los respectivos arrogados y cada uno de los recursos pues con sus motivos correspondientes tal como lo manda la ley no nos vamos a referir en el aspecto formal porque es una cuestión propia de la disabilidad de la etapa de recursos el primero de los recursos evaluados es el de Máximo Antonio Díaz Rubando tomando en consideración que este particular recurrente además planteó una serie de incidentes a los cuales la mayoría de los diputados según con señal se adhirieron nos vamos a referir a grandes rasgos a los aspectos que fueron comunes luego de la explicación de los incidentes a los aspectos que fueron comunes y reiterativos con relación a cada uno de los recurrentes y obviamente a grandes rasgos porque tendrán la sentencia ya íntegra debidamente motivados firmados pero a grandes rasgos pues los razonamientos y valoraciones a cada uno de los motivos ya particulares en primer lugar fueron dos incidentes planteados exclusivamente por el co-recurrente Máximo Antonio Díaz Rubando el primer incidente relativo a la legada incompetencia en razón de la materia con relación al recurso que fue interpuesto por los co-recurrentes de Antolín y Radaíces Mírales los fundamentos de este primer incidente se resumen en los sitios que en virtud de que estos co-imputados habían sido absueltos como consecuencia de tanto de la solicitud de sus abogados como del ministerio público esa solución a juicio del excepcionante daba por definida esa situación y por ende se entendía que la corte no era competente en razón de la materia porque ellos ya no tenían calidad para recubrir las virtudes que fueron absueltos y que el co-recurrente le prestaba caridad y que le prestaba la facultad de la corte para conocer por vías recursivas del reclamo central de estos co-recurrentes que era la devolución de los bienes en algún momento que habían figurado como medio de prueba y además como cuerpo de prueba en ese sentido la corte hace una serie de condenaciones de manera puntual vamos a elegir dos considerandos que entendemos da sentido a la decisión de la corte que existe un aspecto de los juzgados que es la devolución de los bienes que ha sido descubrido ante esta corte bien que fueron partes esenciales en el debate del expediente en cuestión por lo que la corte es competente para evaluar los méritos o no del recurso interpuesto por estos co-recurrentes a quienes le fue acogido una parte de sus conclusiones en cuanto a la absolución no así con relación a la devolución de los bienes en cuestión la segunda parte en la que se analizan las excepciones planteadas por el recubrente que entiendan desde el máximo gano no procede evaluar si los motivos exprimidos exprimidos por esos dos recurrentes son valederos o no fundados o no que la competencia entonces hacemos una especial referencia a la competencia de la corte en la administración de la materia conforme a la disposición del artículo 71 del código procesal penal modificado modificado por la ley 1015 y además el artículo 416 establece la competencia de la corte a los fines de conocer de las sentencias de absolución o condena en este caso fue una solución una sentencia de absolución o condena pero la parte que se recubre todavía vincula como parte esencial al proceso penal y como parte integrante de una sentencia absolutoria por ejemplo la corte era competente tal como lo establece la ley y con base al razonamiento antes indicado para conocer es competente para conocer en razón de la materia el recurso de apelación de los buenos de los resultados interpuestos en los términos antes dices por lo que procede el rechazo de esta excepción otra de las excepciones planteadas por el supraindicado recurrente en cuanto a la excepción de cosas juzgadas ¿cómo fundamentaba esta parte de las cosas juzgadas? estableció que conforme el auto de apertura a juicio emitido por la juez de la inclusión especial y el correspondiente auto de corrección a la parte dispositiva de ese auto de apertura a juicio las calificaciones jurídicas concernientes a la ley 5088 así como los medios de prueba fueron excluidos tanto la tipificación de la ley 5088 como los medios de pruebas relativos o que fundamentaban la vulneración a esa ley y se indicaba las páginas de la sentencia en la cual pues se establecía todo aquello la corte hace un recuento necesario del análisis que hizo tanto a la parte dispositiva del auto de apertura como al auto de corrección de error material en la cual se verificó que efectivamente tanto la ley 5088 como los medios de prueba específicos medios de prueba entre estos actas emitidas por el INASIR entre otros medios de prueba pues efectivamente fueron excluidos del proceso y eso también lo recuento de la página 144 de la sentencia en cuestión pero que ha dicho la corte tras el análisis de todos los intríngulos relacionados con este proceso que tal como lo argumenta el tribunal actuó de forma correcta a criterio de la corte en la argumentación de la sentencia de mangas era inevitable desde un punto de vista del plano fáctico descriptivo de la teoría del caso en la parte de la reconstrucción de ello que se hiciera ilusión en la existencia de sustancias controladas en virtud solamente en un plano descriptivo no es lo mismo un plano analítico intelectivo donde se hacen valoraciones de credibilidad de verisibilidad que un plano meramente descriptivo que es lo que la corte observa que se hizo con relación a este punto y eso se evidencia de la página 151 siguiente de la sentencia de entonces que el hecho de que las proposiciones fácticas que se reconstruyen con base en las pruebas incorporadas y diligencias procesales evidenciadas durante la celebración del juicio oral público contradictorio el hecho de que se hagan alusión a un tipo penal excluido hacer alusión plano descriptivo no vulnera el derecho de defensa de las partes siempre que como en el presente caso la parte imputada tuvo la oportunidad en igualdad de condiciones de rebatir y pronunciarse sobre la calidad de la prueba que sustenta los sellos que decimos nosotros que hay una parte de la sentencia donde las respectivas defensas hacen omisión a un medio de prueba basado en su exclusión previa al proceso basado en la calidad de prueba por ejemplo que se trataba de prueba incorporada en fotocopia también basada en el tipo de prueba referencial y entre otros análisis que se evidencian de la argumentación de la decisión por lo cual pues en un plano decritivo esa situación es aceptable que tras el recuento procesal superindicado procedo determinar si lo ha caecido configura o no la agregada cosa juzgada formal o material planteada por el recurrente a modo de sección y si tal valoración es susceptible de violentar el derecho de defensa nos permitimos leer esta parte para mayor comprensión que los términos antes dicho nosotros entendimos pertinentes desde un plano conceptual definir lo que es la cosa juzgada y sus modalidades su carácter etc y dice que la autoridad de la cosa juzgada viene dado por el carácter irrevocable o módulo juzgado que en estos términos se hace referencia a la cosa juzgada cuando existe decisión o sentencia susceptible de ser impugnada y cosa irrevocable en vez de juzgada cuando es aplicable aquellos supuestos no susceptibles de incongercio que la cosa juzgada formal que es la que específicamente alegraba el recurrente es la impresión que define la imposibilidad de alterar por vía de recurso una resolución y si a la cosa juzgada formal en consecuencia se puede evidenciar en los siguientes términos primero cuando el asunto por su naturaleza no es recurrible pusimos como ejemplo un ejemplo concreto de la normativa procesal penal es cuando se establece que el auto de apertura de juicio no es susceptible de ningún recurso ahí también se puede hablar de cosa juzgada formal también es cosa juzgada formal cuando existe un plazo para recubrir y la parte lo deja vencer y de plano existe cosa juzgada formal cuando adquiere la autoridad el supuesto adquiere la autoridad de cosa irrevocable mente juzgada entonces analizamos los distintos supuestos y en cuanto a la eficacia de la cosa juzgada debe ser tutelada de forma efectiva en sede judicial y dependerá del carácter irrevocable tal como no tiene por lo que mientras existan vías recursivas disponibles en los casos y en los plazos y condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico no puede hablarse de cosa juzgada formal o lo que es lo mismo de autoridad irrevocable de cosa juzgada en los términos aislados por el recurrente concepto de cosa juzgada formal o objetiva es sinónimo de no posibilidad recursiva ejemplo el auto de aperturas por respecto a la prueba excluida puede ser valorada y con respecto a la calificación jurídica excluida no puede ser juzgado o sancionado por la ley 5088 pero si se puede hacer referencia por ejemplo una deposición una declaración del testigo no podemos mutilar el testigo o una prueba está haciendo referencia a situaciones que inevitablemente tienen que ver con la ley 5088 no significa que se esté violentando ni se esté buscando ni sancionando por 5088 sino que como la prueba debe ser coherente e integral necesariamente se debe hacer mención a ese supuesto y tomando en consideración como decíamos más adelante que lo que dio al trate con esta investigación fueron un primer y segundo añadimiento cuya todas solicitudes y toda diligencia promovida todo el núcleo central de la cuestión aunque no se estaba buscando por eso era la violación a investigantes supuesta violación de la ley de drogas pero también el tema central de la cuestión fueron la violación a la ley de drogas y sustancias controladas y es por eso que la corte dice que en tales términos no se evidencia que en el presente caso exista vulneración a la cosa juzgada por mal objetiva pues la prueba excluida no fue tocada y la acusación excluida no fue juzgada ni sancionada aunque en este aspecto es inevitable el análisis de los hechos que constituyen la base central de toda investigación y actuaciones en el presente caso sobre la base de prueba admitida porque hubo testimonio prueba directa prueba referencial prueba documental que si fue prueba admitida y correctamente aquí latada por el tribunal acuó entonces sobre la base de la prueba admitida valorada de forma integral y conjunta por el acuó procede entonces concluir que no existe cosa juzgada ni formal ni objetiva y por ende pues carece de fundamento también esta segunda excepción planteada por el recurso tras el fallo de las excepciones nos abocamos al análisis ya resumido y global de los puntos centrales reposados por cada uno de los recurrentes nos referimos a los puntos comunes un punto común de cada uno de los recursos fue el hecho de que la sentencia se fijó la lectura para una fecha específicamente para el 12 de octubre y luego se leyó el 15 de diciembre del año 2016 me corrigen si me equivoco pero ya las fechas exactas están en la motivación integral de la sentencia y como somos seres humanos nos podemos equivocar entonces en el resumen digo yo que con relación a este aspecto la del análisis de los legados que conforman la fase recursiva se evaluó se identificó la existencia de varios autos de prórroga en cuanto a que la lectura fue diferida por auto motivado y que efectivamente para la primera lectura quedaron convocadas las partes y tal como lo expone el tribunal le especificamos la página en la cual el tribunal hace esas especificaciones por la multiplicidad de co-imputados y por la multiplicidad de calificaciones jurídicas y la multiplicidad de hechos analizar con base a la multiplicidad de pruebas pues eso impidió que fuera leída en la primera fecha de diferimiento y por eso pues por eso es que el reglador no establece salvo que se establezca un agravio grave esta disposición apenas de nulidad no lo dicen cuando la nulidad se produce en materia procesal penal existen dos formas expresamente lo mande la ley es decir la normativa procesal penal o segundo donde se establezca existe un agravio fundamental es decir a derechos y derechos a derechos y principios fundamentales cosas que el tribunal la corte la corte apoderada del asunto estableció lo siguiente para evaluarse en el presente caso existía en esa serie de vulneraciones que la sentencia que nos ocupa contiene 203 páginas multiplicidad disputada de calificación jurídica sumado al gran volumen de pruebas caro y descarga que aquí le atara por lo que es razonable que su lectura fuera leída íntegramente luego de varios diferimientos mediante auto por el poniente sin que esta situación afectase el derecho a recubrir tal como lo han materializado cada uno lo fue imputado a través de su respectiva defensa también evaluamos la situación concreta conforme al principio de razonabilidad del aire hambre constitucional conforme a las disposiciones del artículo 40.15 de la constitución de la república que establece este principio como subparámetro la necesidad de la actuación de la decisión de la diligencia así como la idoneidad y la proporcionalidad en sentido así estamos resumiendo magistrado pero después no tiene sentido lo que así que en el caso concreto es indispensable por las particularidades del mismo los diferimientos antes dicho así que la vía más idónea y adecuada tal como se hizo mediante auto o contando en acta como la práctica jurídica lo permite diferir de la forma y los plazos antes y con estas decisiones proporcionales al caso concreto se emitió una decisión con la extensión con la extensión y respuesta a la pretensión del caso lo que permitió tal como ha acontecido el ejercicio del derecho al recurso por lo que el tiempo transcurrido fue menos perjudicial al derecho esto es por la proporcionalidad en sentido estricto pasó un tiempo la sentencia no podía salir mutilada por la complactividad de facto del caso entonces fue menos perjudicial salir una sentencia mutilada que una sentencia completa que permitiera en hecho y en derecho la parte recurrir tal como se materializó porque estamos analizando el recurso por lo que el tiempo transcurrido fue menos perjudicial al derecho que tiene la parte de una sentencia fundada a la luz de las circunstancias otra cuestión ya para resumir que se planteó fue la vulneración al artículo a los principios de inmediación y concentración y continuidad del proceso y eso fue un punto común de varios de los recursos y en tales términos se establecía que con la no lectura o con la lectura transcurrido los 49 días desde la fecha del deprimiento pues se estaban violentando los principios de inmediación concentración y continuidad que brigen la dinámica o desarrollo del juicio oral en materia procesal penal entonces nosotros dijimos lo siguiente con respecto al principio de inmediación es preciso establecer que lo que gusta el legislador con este principio que regula la dinámica de los debates incidentes alegrados pero principalmente lo concerniente a la incorporación de pruebas es que se realice la presencia de toda la parte ubicada en un mismo escenario toda esa dinámica pero para que estos supuestos sean cantados en igualdad de condiciones y que las partes puedan rebatir o refutar reforzar o corroborar la información que se entide de forma oral público contra el tema que con relación a la concentración unida a la inmediación ambos principios buscan evitar el olvido para eso la concentración dentro del debate oral evitar el olvido de las argumentaciones pero sobre todo de los resultados probatorios evitar el olvido sobre todo de aquellos elementos útiles y necesarios para determinar o identificar la hilación concatenación coherencia de los elementos de prueba y los fácticos que con esas pruebas se pretenden establecer esta idea ese criterio que ha gozado la corte se refuerza por las disposiciones conjuntas de los artículos 3.15 3.17 del código procesal penal el primero de ellos habla de la suspensión y cuando habla de la suspensión dice que el debate se realizará y el contenido que ustedes conocen en una única oportunidad por un plazo de 10 días será suspendido y en los supuestos del artículo 3.17 cuando habla de la bajo la rúbrica de la interrupción del debate dice que si los debates no se reanudan a más tardar el décimo día después de la suspensión se considera interrumpido y como no iniciado por lo que deben realizar en todos los actos creo que se busca que no se olvide la concatenación de pruebas de argumentos que los sustentan y consecuentes hechos pero mientras el debate se está realizando ya que se ha dictado sentencia incluso en materia de deliberación habla de el principio de continuidad y suspensión y se establece que si al tercer día no se reanuda la deliberación debería pues reanudarse desde cero el caso y es por eso para evitar el olvido pero luego de dictado de una sentencia donde esa sentencia se haya pronunciado en dispositivo como lo permite la ley explicar los fundamentos centrales de la sentencia a dictar el dispositivo y reservarse por las distrículas o con elidad del caso la lectura integral luego que la sentencia está dictada ya esos principios a cumplir el criterio de la corte no operan con la los recados con iguales recados que cuando se pretende el no olvido de la continuidad y la coherencia de la prueba porque ya la sentencia está tomada ya la decisión está realizada y por eso no opera de la misma manera cabe preguntarse cuando habla de actos ¿a cuáles actos se refiere este artículo que debe repetirse tras el transcurso del plazo anterior? pues la respuesta que la coherencia y lógica interpretativa nos acorta es que la repetición de actos que hayan sido incorporados conforme a los principios de inmediación concentración actos susceptibles deben ser afectados por el olvido actos propios del desbato misional que no se ven afectados cuando ya la sentencia ha sido dictada de forma dispositiva como el presente caso entonces analizamos en un plano interactivo psicológico cuál fue la intención del dictador y de ese análisis o el refuerzo del criterio de la corte y así lo explicamos en la presente decisión otro aspecto importante que evaluó la corte es el tema de que dos de los diputados fueron condenados con base al artículo 148 en la parte dispositiva de la sentencia que eso fue un reclamo que se entendió que se había vulnerado no solamente la tutela judicial efectiva sino también el derecho de la defensa que se entendió que eso que se plasmó en la parte dispositiva de la sentencia se entiende como una sorpresa y en un proceso penal de corte acusatorio y no puramente adversativo las situaciones sorpresas vulneran y ahí corroboramos nosotros que las situaciones sorpresas vulneran de manera esencial lo que es el derecho de defensa pero ¿qué evaluó la corte? primero evaluó que el análisis de una sentencia no puede hacerse de forma limitada debe hacerse integral porque la sentencia debe bastarse por sí misma y en esa integralidad observamos lo siguiente que ciertamente tras la emisión del auto de apertura a juicio no a lugar por el juez o la jueza de la instrucción especial se emitió un dispositivo pero posteriormente se solicitó a la misma jueza obviamente la corrección de lo material porque había una serie de pruebas y calificaciones jurídicas que al final como resultado de esa corrección de lo material la jueza de la que se enseñe esa parte pero tras el análisis de lo que fue lo siguiente así lo plasmamos la página 26 de la sentencia de la corte de conforme se establecen las páginas 10 conclusiones del ministerio público página 11 defensa técnica en su dinámica y en su rol esencial página 16 declaración de diputado defensa material página 25 siguiente incorporación de pruebas a cargo página 94 incorporación de pruebas a descargo página 143 siguiente valoración de la prueba página 47 siguiente hechos establecidos página 55 155 siguiente calificación jurídica el debate las pruebas la defensa la valoración y sobre todo los hechos establecidos y posterior subsunción a los elementos constitutivos del tipo penal específicamente en lo relativo a la responsabilidad penal de muchos de los coencaptados en lo relativo a los artículos 146 y 145 y 146 del código penal relativo a falsedad en estructura pública quedó claramente debatido y quedó evidenciado que no hay recurrentes cada uno que puso esta parte como motivo de recurso pudo defenderse de manera plena con relación a estos hechos y demás importaciones ¿qué pasó aquí a juicio de la Corte? la integralidad de la sentencia hasta su última página a excepción de ser ordinal en la parte de positivos hace referencia que el debate lo contradebate la incorporación del probatorio a las teorías del caso la teoría de defensa positiva y negativa daban al traste con que los juzgados en ese escenario del juicio y previo al escenario del juicio oral lo debatido mutate inmutante en la etapa de la audiencia preliminar la etapa intermedia fue con relación a los artículos 145 146 del código de la dominicana entre otras situaciones por lo que la Corte definió lo acaecido en la última página de la parte de positiva con un error material entonces ¿qué pasa con este error material? que tras la observación de todo lo que ha dicho el criterio de la Corte muy humilde pero el criterio es el siguiente que la circunstancia antes dicha el hecho de que se establece la parte de positiva de la sentencia recurrida al artículo 148 se trata de un error material que no colocó en intervención a lo reclamante pues queda claro luego del análisis integral de la sentencia que en todo momento el debate la prueba lo analizado lo establecido por el tribunal configura violación a las disposiciones de los artículos 145 146 del Código Verano Mexicano sumado de más infracciones no así el artículo 148 del Código en tales términos y en ausencia de rabio por el hecho de que este no no invalida la sentencia emitida procede rechazo de este mundo otro punto en común o sea juicio de la Corte de los recurrentes es el tema del ataque dos ataques especiales a la declaración del co-imputado su valor probatorio su licitud y el tema de los testigos referenciados entre otras objeciones que se hicieron a la prueba pero que fueron parte integrante de los motivos adrimidos ante esta Corte y la Corte y lo voy a resumir a grandes rasgos porque tendrán oportunidad de leer obviamente y utilizar la motivación integral de esta decisión pero ciertamente primero nuestro ordenamiento jurídico establece un principio claro que no se lo vamos a explicar pero si necesitamos mencionar que es el principio de libertad probatoria y ese principio de libertad probatoria tiene su objetivo y alcance que el alcance es a menos que la prueba sea ilícita que la prueba sea no pertinente irrelevante y otro tema que ya eso tenemos nuestro criterio propio sobre la sobreambustancia por la prueba que eso se delimita en la etapa de ficto o audiencia preliminar pero con relación al artículo 26 del código procesal penal se establece que cuando son temas de ilícita las partes obviamente pueden establecerla en todo estado de caso pero conforme ese principio de libertad probatoria el hecho de que la prueba se trata de referencia eso no es un supuesto de exclusión de prueba lo que hay que evaluar tal como lo hizo el tribunal actuó es si esas pruebas de referencia esas fuentes probatorias la información que dan es la prueba porque la la fuente puede ser una prueba de referencia puede ser un testigo puede ser un documento una prueba de referencia lo que hay que evaluar es no se excluye la prueba de referencia por tener una esencia de prueba de referencia o de segunda mano lo que si hay que aquilatar es si existen o no existen elementos corroborantes o refutantes a esa prueba de referencia y ahora nos referimos a la consecuente jurídica que la corte identificó perdón de esa prueba de referencia con relación a las declaraciones del juez imputado nosotros hacemos también conforme a la evaluación de la motivación del tribunal actuó una un escrutinio de la sentencia en ese sentido en el siguiente sentido y es con relación a la psicología del testimonio cuando se evalúa la declaración de un co-imputado sobre todo en los temas antes dichos donde su calidad de co-imputado pone una alerta o precaución no solamente a la contraparte co-imputada sino también al mismo sede de justicia evaluamos lo siguiente primero la coherencia interna de esa deposición esa coherencia interna viene dada por tomada en consideración si su declaración inconsistente o consistente con declaraciones previas dadas por ese co-imputado en el trayecto del proceso penal en su determinada fase pero además se toma en cuenta la coherencia externa es decir si existen elementos periféricos corroborantes fuera de la declaración del contenido de la declaración de su imputado capaces como hemos dicho de corroborar o refutar esta declaración o deposición de esa cuenta de información en principio cuando se convierte en prueba cuando efectivamente conforme ese test de la psicología del testimonio se satisface esa coherencia interna en los términos han dicho su coherencia externa pero sobre todo el contexto en el cual esas declaraciones fueron dispuestas y cual fue el contexto el contexto fue y eso también lo identifica la corte conforme a las motivaciones del tribunal actuó en que contexto esas declaraciones fueron dadas que si hubo acuerdo que si no acuerdo pero el contexto fue el siguiente primero se evaluó de la declaración si fueron declaraciones que conforme al plano formal pero sustancial en cuanto a sus repercusiones satisfizo lo que dice el código procesal penal se utilizaron métodos prohibidos hubo coacción amenaza hubo declaraciones de estas de las utilizadas que fueran dadas en ausencia de un abogado entonces hemos evaluado conforme a este aspecto de que efectivamente fueron declaraciones libres sin coacción voluntarias de manera espontánea sea cual que sea los motivos interiores de la cuestión pero inteligente porque se sabía el alcance las repercusiones de esas confesiones y o declaraciones concernientes o es pero además fueron declaraciones orientadas se evidencia y así lo recoge la decisión que fueron declaraciones emitidas frente a sus abogados que lo orientaron de sus decisiones materiales pero de sus repercusiones técnicas por lo que desde un punto de vista de la licitud tomando en cuenta el carácter libre voluntaria e inteligente de esas declaraciones tomando en cuenta el test a que fue sometido que no lo dijeron de manera expresa pero si sacrificio al test de la psicología del testimonio pero y aún más sumado a que no fueron exclusivamente las declaraciones de estos co-imputados que obviamente no estaban en rebeldía como lo reclaman en uno de los motivos del recurso pues la consecuencia jurídica es que eran utilizables eran unas declaraciones usables desde el punto de vista del debate oral pero además que tomó en cuenta y identificó la corte con relación al tribunal a la corte en cuanto a este tema de la referencia de la declaración del co-imputado entre vendía etcétera todos esos temas sensibles de que existían pruebas corroborantes y las resultantes no resultaron suficientes para resultar y ahí describimos obviamente que hay que ver las dos caras de la moneda con relación a un instructivo y un recursivo y no las pruebas a descargo planteadas e incorporadas por la parte insinua es decir el judicio por lo que entiende el tribunal la corte que las pruebas de timón óptimo referencia etcétera etcétera utilizadas para establecer lo que eran las proposiciones fácticas que a su vez encajaron en los elementos constitutivos de cada uno de los tipos penales encartados los ciudadanos fueron pruebas incorporadas y valoradas no solamente conforme al debido proceso de ley sino también conforme a las herramientas que la sana crítica como sistema de valoración deben ser tomadas como parámetros para tal valoración entiéndase la lógica la máxima de experiencia y la ciencia en los casos de proceso otro punto en discusión común fue el siguiente el tema de un tema sensible también desde el punto de vista procesal penal hasta que punto declaraciones plasmadas con motivo del conocimiento de revisiones de medidas de coerción declaraciones dadas en bases previas al juicio oral pueden ser utilizables de algún modo fuera del juicio oral que es lo que pesa para que sirve para que son múltiples y es que primero y hay una parte que debemos necesariamente abordar es que se dice que fueron utilizadas declaraciones plasmadas en declaraciones juradas ante notario que fueron incluidas y entonces nosotros que hablamos la sentencia porque realmente si fueron incluidas y si fueron desde el punto de vista del plano analítico intelectivo aquí acá entonces hay un problema cuando vimos el análisis integral de la decisión observamos que en la parte en la prima fase de la sentencia donde se hace alusión a los planos descriptivos esa parte que hace referencia establece cuestiones frías descriptivas menos ventas descriptivas que fueron extraídas de los actos de apertura a juicio de su entayo pero de las cuales llegamos a esa conclusión con lo siguiente y ahí está la motivación el plano descriptivo es meramente descriptivo pero cuando entra al análisis de las objeciones planteadas por cada uno de los litigantes en el juicio oral vemos que efectivamente a partir de ahí es que se hace el filtro que no solamente se hace en la audiencia preliminar el juez de juicio es un juez de filtro también porque se entiende que el juez del filtro de la preliminar tiene un colador cuyo colador puede irse a algún rumbo y entonces le toca al juez de garantía que también es el juez de juicio oral hacer ese tipo de análisis a los fines de salvaguardar o ejercer o proteger o cumplir con su orden que usted es la justicia efectiva tal como lo manda aún de oficio el artículo 69 de la constitución de la ventura de la tutela judicial efectiva y debido a un proceso de ley y en cuanto a este aspecto vemos que en esa parte donde se hace referencia al tema de las declaraciones juradas plasmadas declaraciones plasmadas en actos notariales que fueron incluidos se queda el tribunal en algunos vestigios en el plano descriptivo no valorativo que donde entra el tribunal al plano analítico intelectivo de filtro es cuando se plantean de manera directa las objeciones a la prueba en el juicio oral las cuales fueron mesuradas en sus argumentos y contraargumentos debidamente por el acuado a juicio o a criterio más que el juicio de la corte y entonces hace la corte un análisis de la siguiente ¿para qué me sirve? si no son medios de pruebas per se si como dice el tribunal actual son actuaciones procesales bueno la corte comparte el criterio que lo que se evalúa es la hilación la coherencia que es un factor a tomar en cuenta a los fines de decir bueno por lo menos aunque sea mentira o sea verdad ha habido una postura coherente en el proceso y donde se determina si es mentira o es verdad o intuicional oral bajo la lupa de lo que es lo recado propio de incorporación plena de la prueba en un debate oral único por el contrario entonces a grandes rangos la corte identificó efectivamente esa declaración en pruebas no previas salvo el tema del plano meramente definitivo de las excluidas no sirvieron más que para ver que esa postura se había mantenido en el tiempo sin determinar si esa postura hasta ese momento cosas que si se hizo en el debate oral eran si sea coherente o verdad procesada en esos temas nosotros recordamos como herramienta de litigación que existe una herramienta utilizada en las prácticas jurídicas en el día a día de los tribunales que es la prueba sobre la prueba donde un testigo depone y se utiliza declaración previa dada por recaudo del debido proceso en etapa previa del proceso pero que sirve para contrastar ese videotez de credibilidad y con eso no se violenta el debido proceso más bien es una herramienta estratégica técnica que es utilizada conforme a las prácticas jurídicas por los litigantes no solamente dominicanos sino también de otros legales también otro punto de discusión y estoy resumiendo lo más que se pueda es el tema de que si no existe el testigo idónico para la incorporación de la prueba conforme lo establecido en la resolución 3369 sobre el manejo de los medios de prueba del proceso penal emitido por la suprema corte de justicia en el año 2006 y entonces esa prueba que fue instrumentada o que alguien siguió como testigo o que alguien presenció su elaboración nos referimos a la prueba documental aunque también con objeto opere esa dinámica conforme al artículo 19 de la indicada de resolución entonces la prueba no es valedera o la prueba debe ser entonces nosotros hacemos un análisis que nosotros hemos dicho que necesariamente tiene que ser un análisis sistemático porque el ordenamiento jurídico no se puede ver en un aspecto a lo mismo el litigante que es parte interesada si lo puede ver en un aspecto a lo mismo porque está enfocando su estrategia y sus pedimentos conforme a su interés pero el aporte tiene que ser un análisis sistemático y global a los fines de traer si efectivamente si un medio de prueba de tipo documental en las condiciones antestichas no incorporada por un testigo entre comillas idóneo no es admisible al proceso y por ende no valor que hemos visto y eso por eso la necesidad del análisis que entendimos del análisis sistemático de la cuestión y es que el primero lo que el código dice en el 312 es que existe una serie de medios probatorios que pueden ser incorporados por lecturas como excepción a la oralidad y es una descripción que no la vamos a nosotros a usar ahora pero que es todo conocida es decir establece el código procesal penal a manera de excepción la incorporación ejemplo actas y documentos aunque el término documento debe ser sometido a un análisis casuístico para entender lo que es un documento pero además el artículo 220 del código procesal penal hace referencia a los reconocimientos reconocimientos de que reconocimientos sinónimos de autenticación y dice que a través de un imputado o de los imputados de los testigos y peritos luego de sentar las bases para ese reconocimiento para obviamente ahí lo decimos en la sentencia para que ese reconocimiento no sea capcioso no sea subjetivo pero mucho menos capcioso entonces se sientan las bases para ese reconocimiento es decir establece el código ley 76-02 una segunda modalidad de incorporación de la prueba documentos actas y también obviamente en un sentido lato de ese artículo de los sujetos y entonces que encontramos en el artículo 19 de la resolución 38-69 una tercera modalidad ¿por qué decimos que es una tercera modalidad y que en una interpretación sistemática no colide por las disposiciones subreindicadas de 312 y 220 por lo siguiente si observamos la exposición de motivo pero específicamente el artículo 2 de la resolución de madre establece que el objetivo primordial y el alcance de la resolución es el siguiente unificar criterio unificar criterio no es imponer criterio unificar criterio no es que una resolución va a eliminar o arrancar de tango de los entendimientos jurídicos legal e infraconstitucional pero supra resolutorio los artículos 310 12 312 y 220 del Podemos Procesario Penal ¿qué ha hecho la resolución 38-69? establecer una tercera modalidad y una cuarta modalidad que es la incorporación de la prueba documental y objeto a través de un testigo idóneo y la estipulación cuando la parte dice bueno nosotros estamos de acuerdo que se incorpora y no hay que leerla no hay que reproducirla porque nosotros estipulamos consecuencia no es apenas de nulidad humildemente lo decimos no es apenas de nulidad no es sine qua non sine qua non la incorporación de esos medios de prueba a través de un testigo idóneo ¿qué repercusiones tiene? pues debe hacerse y ahí lo plasmamos en la sentencia un análisis casuístico de que si la incorporación con lectura versus la incorporación de la prueba documental y objeto a través de un testigo idóneo desde el punto de vista del convencimiento del juez tiene mayor impacto pero eso es un análisis primero casuístico y segundo no es excluible por eso porque el tema del convencimiento del juez lo realiza en la parte analítica intelectiva o evaluativa de las instituciones entonces eso es un punto en común que a grandes rasgos y en conclusión procedió su rechazo tal como estableció la corte bajo esos fundamentos existen otra serie de situaciones centrales que no podemos confiar que es el tema de que si no tiene fe pública las actuaciones realizadas por el ministerio público porque no es un funcionario cuyas decisiones tengan ese nivel de repercusión entonces como se va a configurar en consecuencia la infracción de falsedad de escritura pública si la como establece específicamente uno de los recursos lo que plana es un ministerio público y eso con relación específicamente a que dos de los co-inputados y eso lo decimos con todo respeto siempre dos de los co-inputados ejercían las funciones del ministerio público pero que el hecho de que fueran un ministerio público y plasmaran en una por ejemplo de temas central de la cuestión que fueron las primera y segunda actas de allanamiento de las cuales en un momento se sintraban que se habían plasmado una serie de situaciones ajenas a la realidad y por eso se le imputaba de falsedad de escritura pública decían pero que lo que trajo los funcionarios los militerios públicos hay son cuestiones yuricantes eso lo que se quiso decir es decir no tienen fe pública porque si tuvieran fe pública hubiesen tenido el que inscribirse en fallo principal entonces nosotros hicimos ahí un análisis con relación al contenido mismo del artículo específicamente el artículo 145 y 146 que hacían alusión a esa cuestión y la rúbrica del artículo pero sepamos que el artículo como es obvio y normal fue analizado de forma mutilada a los fines de realizar el concretar el motivo específico porque el artículo hace alusión a oficial lo vamos a buscar si nos permite funcionarios públicos oficial público entonces a grande rango hicimos un análisis no es lo mismo funcionarios públicos que también lo consola los artículos 145 y 146 que un oficial público como un oficial público por ejemplo un notario público o un oficial del estado civil obviamente que los que plasmen sus actos se tildan de que hubo alguna maniobra o alguna manipulación a sus actos habría que inscribirse en paso principal pero cuando se trata de funcionarios públicos y evaluamos el rol del ministerio público conforme al estatuto del ministerio público conforme al código procesal penal conforme al artículo 169 de la constitución de la república y los tratados internacionales y en todos esos escenarios del ordenamiento jurídico global procesal establece que las funciones del ministerio primero como funcionario público por su rol y también por las funciones que ejerce pero también porque implementa es el encargado desde el punto de vista alto de la implementación de la política criminal del estado no vamos a explicar aquí ya ya se explicó la sentencia cuáles son las implicaciones de ser el tutor promotor de una política estatal dentro de la sociedad entonces en tal términos nosotros entendíamos que los argumentos utilizados a la fina de tratar de disolver lo que es el tema de la falsedad escritura pública desmembraron la cuestión por el hecho de que no era funcionario público y por ende sus actuaciones no tenían fe pública y por ende si hubiese sido funcionario público hubiese entendido que no acoplan a la luz del caso concreto porque no se trata de esa parte que dice el artículo 145 de oficial público sino de funcionario público y por lo antes dicho entendí criterio de la corte dado un argumento pues entendemos que efectivamente la tipificación de posterior imputación estaba correcta y la valoración que en ese sentido con base a la valoración conjunta integral de todas las pruebas que hizo el tribunal acuó por un argumento sólidos por ende convincente si comprendo a la luz de la argumentación jurídica otros temas centrales que en cuanto al delito primario establece esa sentencia de la tribunal supremo de colombia del año 2016 2016 lo sigue que primero que la infracción de lavado de activos es una infracción independiente que en cuanto al elemento del delito precedente no se refiere que exista una decisión con autoridad de la cosa jugada ni siquiera una decisión irrevocable pero ni siquiera una decisión con autoridad de la cosa jugada que se puede llegar a ese delito precedente por la vía referencial o inferencial nos vamos a explicar aquí lo que son las presunciones los indichos y las vías inferenciales no referenciales inferenciales entonces no es necesario que haya un juzgamiento previo y esa es una jurisprudencia contemporánea no es una jurisprudencia ni siquiera del año 2010 es una jurisprudencia del año 2016 o 2017 y se dirá pero con una jurisprudencia de Colombia puede ser usada la práctica jurídica está ahí incluso el tribunal constitucional hace acopios con grave vocación no solamente sentencia de Colombia sino sentencia española argentina etc es decir los argumentos interpretativos los argumentos que son utilizados como herramientas para la solidez de una justificación pueden ser encontrados en distintas fuentes entre estas las fuentes de autoridad como lo es la jurisprudencia tanto nacional como comparada y sobre todo es un elemento que ha sido jugado y que da un ordenamiento que conforme a la infracción evaluada que tiene matices de transnacionalidad pues puede ser perfectamente utilizado a los días de la documentación entonces otras situaciones nodales serán evaluadas por cada uno de los recurrentes al momento del análisis de la sentencia emitida por la muerte y por lo que en el plano jurídico nosotros establecemos lo siguiente ya desde el punto de vista del global de lo que es estructuración plan valoración propicidad etc y esto es lo último que leo por lo avanzado de la obra que conforme a la estructura de la sentencia recurrida sometida al instrumento de este aporte se identificaron en las mismas los más amplios y completos estándares de argumentación jurídica contemporánea lo que permite calificarla como de correcta a saber satisface el plano decritivo necesario para evaluar las situaciones factos jurídicas agradecidas durante el desarrollo del ministerial ante el tribunal del pueblo el respeto y el tribunal y el subvertido analítico hechos evaluados y dados por establecidos satisfacer el parálogo analítico e intelectivo tanto al momento de aclarar convalorar convalorar la prueba conforme a los parámetros de la lógica máxima de experiencia conocimiento científico acoplado al caso concreto a fin de evaluar la credibilidad de cada una de las fuentes probatorias y la verosibilidad de la información aportada por cada fuente de prueba todo esto en contraste con los alegados de las partes encontradas con relación a los distintos planes en este plano además se observa la denominada psicología del testimonio en los términos explicados sufra por la corte en los considerados anteriores en el plano intelectivo también fue identificado por la corte en las notificaciones con respecto a la pena que por las cuestiones que había divergencia en cuanto a las penas de cada uno de los imputados que si estábamos un proceso de igualdad de las partes ante el proceso y ante la ley porque había esa divergencia en cuanto a las penas y se estableció que el mismo tribunal se opere por la alteración de los recursos lo que permite la identificación de aquellos elementos judiciales de la legitimación de la decisión se antiface los parámetros de solidez y coherencia argumentativa al utilizar fuente argumentativa de autoridad psicológica lingüística entre otras herramientas argumentativas acorde con los supuestos procesales sometidos a la consideración de los procesos antiguos con 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 a esta y otras consideraciones jurídicas que exigen sean plasmadas y contenidas en la sentencia aún en fase recursiva a totalidad de votos esta corte con respecto a la discepción y los recursos ha decidido su falla primero rechaza las excepciones de incompetencia en la zona de la materia y cosa juzgada motivada por el coimputado Maximatorio Díaz con los motivos contenidos en el cuerpo de la presente sentencia segundo rechaza los recursos de operación interpuesto por a el señor Luciano Gómez Cabrera asistido por su representante legal don licenciado José Alexander Suero y el indio de la cruz en fecha 26 de diciembre del año 2016 b el señor Félix Humberto Paulino López asistido por su representante legal el doctor Freddy Mateo Calderón en fecha 2 de enero del año 2017 c el señor Agatito Muñoz Evangelista asistido por su representante legal los licenciados Antonio Osoria de la Cruz Jairo Antonio Osoria García y Sebastián Confesor Muñoz Roja en fecha 3 de enero del año 2017 d el señor Carlos Vinicio Fernández Valerio asistido de su representante legal los doctores Tomás Castro José Afi Batista y Jeremia Nova Fabián en fecha 4 de enero del año 2017 b b el señor Máximo Antonio Díaz Ogando asistido por su representante legal el licenciado José Apis en fecha 4 de enero del año 2017 f el señor Barra Torres Beltrán asistido por su representante legal los licenciados José Apis y Giancarlo Castro f en fecha 4 de enero del año 2017 g el señor Ramón Augusto Vera Castro asistido por su representante legal los licenciados Manuel Mateo Calderón y Francisco Alberto Ovalles en fecha 5 de enero del año 2017 h el señor Pedro José Almanza Rosario asistido por el representante legal licenciado Félix Manuel Natera Rodríguez en fecha 12 de enero del año 2017 i los señores Antolín de los Santos Zaval y Ray Lidorelli García Miranda asistido por su representante legal doctor Vitego Pérez en fecha 5 de enero del año 2017 todos en contra de la sentencia número 546 guión 2016 guión SS E.E. guión 00537 de fecha 21 de septiembre del año 2016 dictada por el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal en los lados de primera instancia del distrito judicial de Santo Domingo por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión tercero confirme en todas sus partes la sentencia recubrida conforme a las condiciones establecidas precedentemente cuarto condena el pago de las costas a los co-diputados asistido por defensa técnica privada y declara el proceso exento del pago de las costas a los co-diputados asistidos por la Defensoría Pública quinto ordena a la Secretaría de la Segunda Sala realizar las notificaciones correspondientes a las partes quienes quedaron computados en la audiencia de fecha 31 del mes de enero del año 2018 a las 9 horas de la mañana así como las notificaciones conforme al debido a la firmada ha sido la sentencia que antecede por el magistrado Manuel A. Hernández Victoria P. Presidente Sara Altagracia Veras Almanza y Huente Altagracia Valdés Mueces que integra la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Operación del Departamento Judicial de Santo Domingo la cual fue firmada y sellada el mismo día mes y año expresado más arriba por mi secretaria que certifique y da fe de un mi a por los sí Domingo Gracias por ver el video.